las sesiones que quedan, ahí está grabando la sesión, como hoy nos entramos como dos minutitos después de las y treinta, pues voy a comenzar right away y seguimos entonces dándole la bienvenida a las personas que vayan entrando para mantenernos en agenda. Buenos días Claudia. Pues nada, esta serie educativa titulada Revisión de los estándares de la Asociación Americana de Diabetes y la Utilización de la Telemedicina surge gracias a una... Ay, disculpa, ya mismo nos vamos a presentar todos, pero Claudia si quieres presentarte en confianza, pero ya como en dos slides tenemos el slide de presentación. Este, como estaba diciendo, esta serie educativa surge gracias a una colaboración entre Fideicumiso de Salud Pública de Puerto Rico y la clínica Pro Health Clinical Services y pues nada, hoy nuevamente tenemos al doctor acumulado para impartirnos una didáctica referente al tema de la diabetes, así que bienvenidos a todos y gracias por conectarse. En pantalla está la información de audio para las personas que tengan conexión y estable al internet puedan conectarse mediante el teléfono, llamando al número que está en pantalla y el... Mi compañera Anidiana se los acaba de compartir por el chat para que si se les cae el internet puedan llamar ahí y se puedan conectar mediante audio. En el mes de junio nos quedan las dos sesiones de esta semana, ya la semana que viene estamos en julio y una de las dos sesiones de la semana próxima no la vamos a tener, ya que cae el día feriado del 4 de julio, pero en la sesión del jueves les voy a poner todo en pantalla para que lo puedan anotar y estén todos en la misma agenda. Pero pues nada, el tema de hoy es la importancia de los estilos de vida en la prevención y tratamiento de los pacientes con diabetes. Entonces, ahora voy a darles el espacio a todos para que se presenten. Sé que ya tenemos caras repetidas, pero siempre nos gusta, para beneficio de empezar una dinámica interactiva y para beneficio de las personas que se están conectando por primera vez, que nos presentemos. Así que le paso el micrófono a Liz Mariel. Hola, ¿me escuchan bien? Voy a poner la pantalla acá para poder ahora sí verlos. Bienvenidos a todos, gracias por estar presente en nuestra sesión número 4. Me gustaría verdad que ahora puedan, veo bastantes nombres conocidos, me encantaría que se puedan presentar. Veo por aquí a la doctora Lorenzo, no sé si puedas presentar y mencionarle, compartirle al grupo municipio y clínica o organización donde trabajo. Oh, ya, yo soy la doctora Claudia Lorenzo, yo trabajo para el hospital de veteranos, VA Hospitales, que yo trabajo para veteranos. Bienvenida, Claudia. Gracias. Tenemos por aquí también Tamara Wilson. Saludos, bienvenida a la sesión. Hola, buenos días. Mi nombre es Tamara Wilson Cisneros y es la primera vez, soy nuevo médico interno en uno de los hospitales San Pablo. Es la primera vez, así que gracias. Excelente, bienvenida Tamara. Espero que le guste. Aquí tenemos, verdad, hoy tenemos al doctor Comulada que va a estar dando su presentación. Todas las dudas, pregunte, aprovechen que hay varios colegas en diferentes áreas, así que está súper bueno. Bueno, tenemos por aquí, ¿quién más desea presentarse? Diana, saludos. Saludos a todos. Yo soy Diana de La Paz González, soy del pueblo de Utoago, tengo un consultorio privado y soy médico de familia. Excelente, bienvenida Diana. Gracias. Tenemos por aquí a Gabriel, Gabriel Delgado, bienvenido. No sé si nos escucha el audio. También tenemos a Kimberly Ramos. Saludos, bienvenida. Silvia se presentó por el chat. No sé si es que ella es de las que no puede unlock el micrófono, pero Silvia nos acompaña de Primer de Megabaja y ella es enfermera graduada. Excelente, bienvenida. Veo también por aquí a Iris Ortiz, de Asomanten, ahí bonito. Bienvenida. ¿Alguien más, verdad? Tenemos por aquí Marinelli, saludos. Hola, saludos. Marinelli de Ríos, Luna, técnico de telemedicina. Ya es la primera vez que estoy en el eco. Bienvenida. ¿Alguien del equipo que desea presentarse? También tenemos por aquí a Vilma. Saludos, Vilma. Saludos a todos. Buenas tardes. Aquí Vilma, nutricionista y dietista de ProHealth Clinical Services. Bienvenida. Tenemos por aquí a Víctor. Saludos, Víctor. Buenas tardes, Víctor Velázquez, médico generalista de Mayagüez. Bienvenida. Bienvenido, Víctor. ¿Tenemos a alguien más que desea presentarse? Yo creo que yo comencé y no me presenté. Liz María Estirado, coordinadora de las sesiones ECO. Veo por aquí a Nicole. Saludos. Hola, buenos días. Nicole Marrero, educadora en salud y técnico de comunidades. Excelente. Gracias, Nicole. Gracias a todos los que se han ido conectando. Ay, escuché a alguien más por ahí. Sí, buenos días. Doctora Kimberly Ramos, dirijo el Departamento de Medicina de Hospital de Rehabilitación Física de Atos Rey, San Juan, médico general. Buenos días a todos. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Y gracias nuevamente a todos los que han ido conectándose y presentándose en el chat. Voy a, ¿verdad? Tenemos el tiempo bastante limitado, pero voy a, me encantaría poder leer todos los nombres de los que están presentes. Y voy a compartir pantalla, me confirman tan pronto la puedan ver. La vemos. Perfecto. Gracias. Ok, vuelvo yo. Bienvenidos a todos. Como dijo Liz Marie, los que sigan entrando se pueden seguir presentando por el chat y todos los vamos a ver para entonces seguir con la didáctica y mantenernos en agenda. Como guías generales de, ¿verdad? De la sesión, les exhortamos a los que puedan y deseen, ¿verdad? Se sientan cómodos que enciendan las cámaras para vernos y para hacer una sesión más interactiva. Pueden escribir en el chat cualquier duda durante cualquier momento e igualmente pueden anotar sus dudas o sus comentarios o aportaciones a la didáctica del doctor acumulada para entonces, cuando llegue la sesión de la discusión, traerlas todas. Pueden abrir el micrófono y participar en cualquier momento o si se sienten más cómodos levantando la mano para darle acceso al micrófono, de igual manera lo pueden hacer. Muchas gracias por conectarse y entonces, viendo que quedan dos slides más generales a menudo del recordatorio y luego paso con el doctor. Como recordatorio, tienen hasta el viernes para completar el cuestionario de conocimiento. Este cuestionario va a recibirlo al primer mes, también al primer mes, tercer mes y sexto mes, luego de acabada la sesión, ¿verdad? Para poder corroborar la aplicación de los conocimientos que aquí se adquirieron. Y para beneficio de los médicos nuevos que tengo, que ya de por sí sé que tengo una, pues nada, para la obtención de los créditos de educación continua, ¿verdad? Esta actividad fue asignada para obtención de créditos de educación continua y los requisitos para obtenerlo es asistir a las sesiones, a 20 sesiones consecutivas o a la sesión en la cual usted haya comenzado y mantenerse conectado por el 80% de la duración de la sesión. La cantidad de créditos que se otorgarán será 1.5 créditos por sesión para un máximo de 30, ¿no? Y es bien importante que para la obtención de estos créditos se completen los formularios de evaluación que son requeridos por el Accreditation Council for Continuing Medical Education que van a ser enviados a ustedes por personal del PUNCE Medical School Foundation. Entonces, entiendo que vamos a tener la opción de ponerlos al final si nos da el tiempo, pero si no, pues como quiera van a recibirlos por correo electrónico y les vamos a mostrar cómo es que se ve. Es bastante straightforward y bastante corto para llenar y pues es bien importante que se completen, pues son un requisito para la obtención de los créditos de educación continua. Ahora, sin más, les dejo al doctor Ángel Comulada Rivera, quien va a estar presentando el tema de hoy, que es la importancia de los estilos de vida en la prevención y el manejo de los pacientes con diabetes. Muchísimas gracias, Kenia. Buenos días a todos. Un placer nuevamente estar compartiendo con todos ustedes lo que ya hemos tenido la oportunidad de charlar en las sesiones previas, así como los nuevos integrantes que están siendo parte de la audiencia. El propósito, como ya se explicó, básicamente es revisar lo que son los standard of care, ¿verdad? De la Asociación Americana de Diabetes, la revisión que hicieron en enero de este año del 2023. Y durante el día de hoy vamos a estar hablando sobre un poquito la importancia de los estilos de vida en la prevención, tanto como en el manejo del paciente, ¿verdad? Con diabetes. Próxima. A manera, siendo un programa de educación continuada, estoy haciendo una presentación de mis posibles conflictos de interés y aunque sí tengo diferentes posiciones en las cuales he estado ya sea consultor, conferenciante o recibiendo grants por estudios de investigación y he pertenecido a diferentes organizaciones y sociedades profesionales y tanto entidades públicas como privadas. Mientras esté dando estas presentaciones, no voy a estar presentando ninguna data que vuelva a un conflicto de interés, otro que no sea el que estamos en conjunto con el fideicomiso, ¿verdad? Preparando este programa educativo. Todas las presentaciones y lo que voy a estar hablando va a ser en base a mi conocimiento, ¿verdad? Adquirido a través de los años de educación y de la práctica. Y aunque voy a estar expresando todas las ideas o comentarios, en ningún momento voy a estar haciendo alusión a la posición de ninguna de las entidades públicas o privadas a las que pertenezco o he pertenecido. Y de igual manera, en todo momento, cuando haga referencias a algún medicamento, terapia o tratamiento específico, yo lo voy a estar pronunciando en base o a las recomendaciones aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos y o a las recomendaciones dirigidas en el documento del Standard of Care de la Asociación Americana de Diabetes. Así que básicamente eso es lo que tengo que decir en cuanto a un conflicto de interés. Así que durante la mañana de hoy vamos a estar revisando la importancia, ¿verdad?, en la prevención y el manejo de las personas con diabetes de lo que es el programa de automanejo de la diabetes y el apoyo que se le da a estos pacientes luego de participar en esto. Vamos a estar hablando un poquito de la importancia en la modificación de los estilos de vida, ¿verdad? y cómo esto nos ayuda a los pacientes con diabetes, tanto enfocándonos en la terapia médico-nutricional, en lo que sería la actividad física, en obviamente evitar los hábitos tóxicos, especialmente el cigarrillo, ¿ok? Vamos a estar discutiendo algunas de las estrategias recomendadas para la implementación de estos cambios de vida saludable y vamos a estar nombrando y discutiendo el rol, ¿verdad?, de la evaluación psicosocial que es tan importante para poder lograr éxito en lo que son las modificaciones de los estilos de vida, ¿verdad? Y muchas veces, inclusive el que sean complacientes con el tratamiento médico específicamente y cuándo se debe considerar en una persona con diabetes, ¿verdad?, una evaluación por un profesional de la salud mental según sea requerido. Próximo. Así que a manera de repaso, y esto fue una de las minillas que presentamos, ¿verdad?, la semana pasada, es importante recalcar que todo paciente con diabetes, ¿ok?, debe ser referido, mientras tenga la disponibilidad, a un programa de automanejo para la diabetes y de apoyo para el seguimiento en estos procesos de educación. Recordar siempre que esto va a ser un proceso, ¿verdad?, continuo donde vamos a estar inicialmente haciendo una evaluación de las necesidades educativas de ese paciente de acuerdo, ¿verdad?, a las características y las destrezas y vamos a estar revaluando principalmente, ¿verdad?, para lograr las metas en cuanto a control glucémico, lípido, presión arterial, establecimiento del plan médico-nutricional y actividad física y para la bienestar del paciente y debe ser reevaluado. Siempre, obviamente, al momento del diagnóstico, por lo menos una vez al año o cuando el paciente no está alcanzando las metas establecidas, cuando identificamos factores que complican el estatus, ¿verdad?, de ese paciente, ya sean factores médicos, físicos o efectos de eventos psicosociales o cuando hay una transición en el cuidado de este paciente, entiéndase de niño, adolescente, adolescente a adulto, adulto a adulto mayor, en el proceso de una transferencia a un hogar de cuidado, a un asilo de anciano o en las situaciones donde el paciente ha estado hospitalizado y requiere un cuidado de transición para continuar su manejo ambulatorio. Así que esto es bien importante que siempre debemos no perder de perspectiva que la implementación y seguimiento de un programa de automanejo para la diabetes y de apoyo para este paciente va a ser esencial. Próxima. Dicho eso, tenemos que básicamente el manejo, ¿verdad?, del paciente con diabetes va a ser bajo una base, ¿verdad?, de promover una educación y un apoyo razonable para el entendimiento y el facilitar que el paciente pueda aplicar varias condiciones específicas. En este caso, tres de los pilares principales son el establecimiento de un buen plan de alimentación guiado, ¿verdad?, por una evaluación individualizada médico-nutricional, la implementación de un aumento en la actividad física, ¿ok?, para lograr, ¿verdad?, mantener un peso saludable en conjunto con el plan de alimentación y va a ser importante en esa actividad física, se deben implementar, según las necesidades de cada paciente, rutinas de ejercicio acorde a la edad de los pacientes y a las necesidades o complicaciones de acuerdo a las condiciones médicas. Obviamente, cuando, en el caso de un paciente con diabetes tipo 1, todo esto va, ¿verdad?, atado a la utilización adecuada de la insulina, porque como hablamos en la primera conferencia, los pacientes con diabetes tipo 1 tienen que usar insulina todo el tiempo. Sin embargo, en los pacientes con diabetes tipo 2, pues en aquellos momentos o situaciones donde la implementación del plan de alimentación, ¿verdad?, médico-nutricional y la actividad física no sean suficientes, pues entonces vamos a utilizar los medicamentos según sean necesarios y va a ser bien importante establecer estrategias de monitoreo con nuestro paciente y que volvemos, esto va a ser importante, ¿verdad?, los estilos de vida o la forma o los hábitos conductuales de este paciente para ser complaciente tanto con tomarse los medicamentos como son requeridos, así como monitorear sus diferentes condiciones y su progreso. Próxima, entrando de lleno en el primer factor que vamos a discutir, que es la nutrición, ¿verdad?, o la terapia médico-nutricional va a ser importante que en el caso de los adultos, ¿ok?, vamos a promover y apoyar patrones saludables de alimentación enfatizando, ¿verdad?, en porciones adecuadas de nutrientes densos o principalmente los principales macronutrientes para lograr varios objetivos, entre los cuales se incluye mejorar el estado de salud de ese paciente, adicionalmente lograr y mantener el peso deseable para ese paciente, asegurarnos de que ese plan de alimentación promueva o ayude a obtener el control glucémico adecuado, así como las metas de presión arterial y metas desde el punto de vista de parámetros de lípido. Y bien importante, con todo esto, tratar de retrasar o prevenir el desarrollo de las complicaciones clónicas de la diabetes. Va a ser bien importante que esa evaluación debe ser individualizada y debemos tener en consideración la capacidad de ese paciente de realizar cambios conductuales, su grado, ¿verdad?, de educación o literacia en cuanto a salud y así como sus preferencias, ¿verdad?, y accesos a alimentos, ¿verdad?, que sean saludables. Próxima. Va a ser importante que cuando mantengamos una conversación respecto al plan de alimentación sea una conversación sin prejuicios principalmente o promoviendo ciertos alimentos o selecciones de alimentos cuando no tenemos evidencia científica. Y esto es bien importante porque tenemos que recordar que nuestros pacientes van a estar siendo bombardeados por toda la gama de prensa, prensa, tiendas en redes sociales, prensa escrita, prensa por televisión, radio, sobre diferentes opciones alimentarias que no necesariamente son basadas en evidencia, así que tenemos que en todo momento tratar de nosotros, sin un prejuicio, presentar la evidencia científica que apoya el uso o que va en contra de esas recomendaciones que el paciente está recibiendo. Va a ser importante que se le promuevan, ¿verdad?, y que se le establezcan estrategias o herramientas para ayudar a desarrollar unos patrones alimentarios saludables y que se enfoquen en las necesidades, ¿verdad?, o los gustos individuales de ese paciente tratando de satisfacer las necesidades en cuanto a macronutrientes, micronutrientes y comidas específicas que el paciente así no lo requiera. Va a ser una de las herramientas más importantes, ¿verdad?, que nosotros utilizamos en este momento y más sencilla para el paciente es la utilización del plato alimentario, ¿ok?, que aunque no lo traje aquí, es una herramienta sencilla donde usualmente cogemos un plato de 9 pulgadas, se divide, ¿verdad?, por la mitad, y en una mitad vamos a estar utilizando lo que serían los vegetales, ensalada de frutas. El otra mitad del plato lo vamos a dividir en dos cuartas partes. Una cuarta parte serían las proteínas y la otra cuarta parte, ¿verdad?, serían entonces lo que son los farináceos o los carbohidratos mayormente con alta concentración de almidón. Va a ser importante que de igual manera vamos a tratar de promover y mantener que nuestro paciente disfrute del proceso de alimentación. Y esto es un reto grande porque tradicionalmente la mayoría de los pacientes cuando se envían a una evaluación médico-nutricional ven este proceso como un proceso de restricción de alimentos donde lo que le van a promover es cambiar sus hábitos de alimentación a alimentos que probablemente a él no le gustan o que él no quiere ingerir. Ese concepto tenemos que cambiarlo y se debe dialogar con el paciente para que él entienda que bajo ningún concepto nosotros queremos que su proceso de alimentación sea un proceso de frustración o, ¿verdad?, o de una experiencia poco agradable. Va a ser importante que, como mencionamos anteriormente, cubramos las necesidades alimenticias enfocadas tanto en macro como micronutrientes. Aquí vemos hallazgos específicos o recomendaciones en cuanto a los principales macronutrientes y es bien importante recalcar, ¿verdad?, que en los pacientes con diabetes sigue siendo, aunque podemos utilizar dietas que sean hasta cierto punto bajo, ¿verdad?, en carbohidratos, principalmente carbohidratos simples, debemos considerar el que el paciente utilice los diferentes grupos de alimentos según sus preferencias. Una de las cosas importantes también es, dependiendo del régimen de tratamiento, ese paciente debe ser orientado a la utilización o a lo que se conoce como conteo de carbohidratos, ¿verdad? Esto es cuando vamos a pariar la insulina que se utiliza con las comidas con el contenido de carbohidratos de las comidas y eso es un poquito más complejo, de igual manera que en muchas ocasiones utilizamos dosis fijas de insulina y tratamos entonces de que ese paciente utilice porciones similares en el contenido de carbohidratos en cada una de las comidas principales de forma tal que vamos a tener, como decimos, un pariamiento entre la dosis fija de insulina y el contenido de carbohidratos de cada comida. Esto para mí es bien importante principalmente cuando vamos a tratar de promover el que el paciente utilice conteo de carbohidratos porque es una manera sencilla de iniciar el proceso de conteo. El paciente se va familiarizando con las porciones, va haciendo lo que llamamos ejercicios de práctica con su nutricionista, con su educador o educadora en diabetes y con el médico en cuanto a la cantidad de insulina y la cantidad de carbohidratos. Una vez él domina más o menos esos patrones fijos de alimentación, podemos entonces dar la flexibilidad de practicar el conteo de carbohidratos de forma tal que cuando llegue a cualquier restaurante o a cualquier sitio a comer, el paciente por mirar lo que tiene en el plato estima y dice aquí tengo tanto contenido de carbohidratos así que voy a usar más insulina o voy a utilizar menos insulina dependiendo del contenido. Va a ser importante de igual forma desde el punto de vista de proteínas que hay evidencia de que una ingesta alta en proteínas va a estimular el aumento de la respuesta de secreción de insulina sin necesariamente que haya un aumento en los niveles de glucosa plasmática. Así que va a ser importante que cuando estemos utilizando combinación de altos contenidos de proteínas, tengamos la precaución en esos pacientes que pudiesen experimentar principalmente el tipo 2, que van a tener una respuesta de secreción de insulina probablemente aumentada, que pueden experimentar hipoglucemia después de los alimentos. Y probablemente si tenemos ese aumento en secreción de insulina, habría que considerar si está utilizando agentes hipoglucemia antes orales o está utilizando insulina, pues probablemente hay que considerar, verdad, hacer ajustes en esos medicamentos de acuerdo a la alta ingesta de proteínas. Próxima. Tenemos entonces que desde el punto de vista de las grasas, el único comentario que voy a hacer es que va a ser importante tratar de utilizar las grasas según el plan de alimentación, lo que llamamos los planes de alimentación del tipo mediterráneo, donde fomentamos la utilización de grasas monosaturadas y poliunsaturadas, y de igual manera medicamentos, verdad, que tengan lo que llamamos los ácidos grasos, verdad, EPA y el DHA, que básicamente se encuentran en las nueces, tachos, almendras, y en los pescados, verdad, como lo es el salmón, verdad, que son de alto contenido de estos tipos de ácidos y grasas monosaturadas. Va a ser importante que el uso de micronutrientes y suplementos, verdad, nutricionales, ya sea de hierbas y especias, no hay evidencia contundente que dé un beneficio a menos que el paciente esté teniendo deficiencia de esos nutrientes. No se recomienda el uso de rutina para, verdad, suplementar esos micronutrientes si no hay evidencia de deficiencia. Desde el punto de vista del alcohol, recordar que si la persona utiliza el alcohol, se debe promover un consumo, verdad, limitado y lo que se considera moderado. En el caso del hombre, no más de dos porciones por día. En el caso de la mujer, una porción por día. Es importante, una porción equivale a un vaso de vino de cinco onzas o a una cerveza light, o a lo que sería 1.5 onzas de licor, hard liquor o los spirits, ¿ok? Así que va a ser bien importante eso. De igual manera, orientar y prevenir al paciente que el uso combinado de alcohol con ciertos medicamentos y con insulina o medicamentos que estimulen la secreción de insulina pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia y se debe establecer estrategias para tratar de minimizar el riesgo de esas hipoglucemia, es verdad, utilizadas, que ocurren cuando estamos utilizando alcohol. Va a ser importante que esto ocurra porque el proceso de alcohol bloquea la gluconeuménesis, la liberación de glucosa por parte del hígado, así que va a ser poco probable que el paciente se recupere cuando haya un episodio de hipoglucemia. Desde el punto de vista del sodio, como sabemos, limitar el consumo de sodio y preferiblemente a menos de 2.300 milígramos por día, el uso de endulzadores artificiales en estos momentos se sigue recomendando, ¿verdad? Que podamos utilizar el uso de endulzadores artificiales para evitar consumo de altos componentes, ¿verdad? De jugos, refrescos que puedan tener calorías. Preferible recomendar la utilización de agua, pero si no vamos a utilizar el agua, pues una opción viable es utilizar refrescos o bebidas que incluyan endulzadores artificiales que no contengan calorías. Próxima. Desde el punto de vista de la actividad física, vamos a entrar de lleno en lo que sería la actividad física en niños y adolescentes, ya sea con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, o en niños con prediabetes, deben fomentarse el que por lo menos hagan ejercicio aeróbico, actividad aeróbica diariamente por lo menos 60 minutos por día. En adición a eso, que se combine con actividades físicas de fuerza y fortalecimiento óseo por lo menos tres días a la semana próxima. En el caso de los adultos, va a ser importante establecer que la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2 deberían establecer un programa de actividad donde incluya 150 minutos de actividad moderada a vigorosa en intensidad aeróbica, por lo menos entre tres a cinco días a la semana y que no haya más de dos días sin tener actividad consecutiva. O sea que idealmente podemos establecerlo tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, por decir un ejemplo, sábado y domingo, entonces están en descanso. Si van a ser así, pues tendríamos que estar aproximadamente 50 minutos de esa actividad física o la otra opción que es la que usualmente recomendamos, que es muchas veces más factible para muchos pacientes, son 30 minutos cinco días a la semana. Va a ser importante que aquellas personas más jóvenes o que estén con un estado físico, lo que llamamos FIT, o un acondicionamiento adecuado, pudiese disminuir a 75 minutos a la semana en vez de 150. Sin embargo, vale la pena recalcar que la mayoría de las veces es al revés. Aquellos que están FIT tienden a ser más que aquellos que no están con un estado físico adecuado. Así que va a ser importante recalcar ese patrón de actividad física de 150 minutos de actividad moderada a vigorosa aeróbica. En adición hay por lo menos dos a tres sesiones a la semana de ejercicio de resistencia con pesas, bandas, ejercicio de resistencia para fortalecer nuestra masa muscular. De igual manera, tratar de promover el evitar estilos de vida sedentarios y promover el que por lo menos cada 30 minutos interrumpamos el estar sentado con algún tipo de actividad física, pararnos, estirarnos un poquito para ayudar a que el nivel de glucosa se mantenga en unos niveles saludables. De igual forma, se recomienda la utilización de ejercicios de flexibilidad y balance y en este caso principalmente para aquellos pacientes adultos mayores para promover, fortalecer esa masa muscular, ayudar con el balance y de esa manera disminuir los riesgos de caída, fracturas, etc. Va a ser bien importante que esas preferencias van a ser discutidas con el paciente y aquellos que prefieran yoga, tai chi o simplemente ciertos tipos de ejercicio de flexibilidad, pues que lo implementen según sus preferencias. Una de las cosas importantes es que ese paciente debe ser evaluado, ¿verdad? para el inicio de su actividad física y promoverlo tanto en los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 y progresivamente vamos a hacer una, se dice, un step up therapy porque según vamos alcanzando nuestros parámetros de actividad física y nuestro estado de acondicionamiento físico va a requerir probablemente no aumentar el tiempo de las sesiones, pero sí aumentar la intensidad de esa actividad física. Dicho esto, todo paciente que tenga ciertas complicaciones crónicas de la diabetes pues va a depender y debe tener, ¿verdad?, la autorización de su profesional de la salud. Ejemplo, si tengo un paciente con retinopatía proliferativa y que ha tenido edema macular o sangrado, hacer ejercicios de pesa o ejercicios vigorosos, ¿verdad?, fuertes desde el punto de vista de intensidad, puede promover desprendimiento de retina y sangrado, así que esos ejercicios estarían contraindicados. Desde el punto de vista de personas con neuropatía diabética y que ya tengan, ¿verdad?, anormalidades en el pie como articulaciones, ¿verdad?, o el pie de charcot, tenemos que tener precauciones con la utilización de trotadoras o ejercicios que causen impacto porque pueden entonces haber lesiones o fracturas o, ¿verdad?, complicarse entonces el cuadro de salud de ese paciente con las complicaciones ya establecidas, ¿verdad?, por la diabetes. Próxima. Va a ser, ¿verdad?, importante los otros ejercicios que se pueden implementar en aquellos pacientes para promover las actividades no sedentarias, pues el caminar, el usar yoga, el hacer, ¿verdad?, sus quehaceres en la casa, jardinería, jardinería, déjame decirle que es interesante que muchos pacientes adultos mayores lo utilizan y puede ser desde leve hasta vigorosa, así que eso es un ejercicio que se debe promover. Otras cosas que tratamos de promover es, ¿verdad?, actividad física como ejercicios o en actividades recreativas, el bailar, ¿verdad?, es algo que ayuda mucho a nuestros pacientes, tanto adolescentes jóvenes, adultos como adultos mayores. Próxima. Va a ser importante, entonces, estrategias de modificación para aquellos hábitos tóxicos que sabemos, ¿verdad?, que contribuyen a la progresión de la enfermedad y a complicaciones asociadas, ¿verdad?, a la diabetes. El uso de cigarrillos en todo paciente. Con o sin diabetes se debe promover el que no fumen y si fuman, tratar de eliminar, ¿verdad?, o dejar de fumar. Todo paciente debe ser orientado, ¿verdad?, a evitar el uso de cigarrillos, productos de tabaco o inclusive cigarrillos electrónicos. Va a ser importante que cuando el paciente refiera, ¿verdad?, que está usando cualquiera de estas fuentes de tabaco, se le incluya en su evaluación una asesoría sobre las opciones para dejar de fumar y esto debe ser algo donde mientras el paciente esté fumando en cada visita, usted debe hacer el acercamiento para tratar de promover el que el paciente quiera dejar de fumar y si así lo desea, establecer un plan específico que satisfaga las necesidades del paciente para promover el que deje, ¿verdad?, el cigarrillo. Recuérdense que desde el punto de vista de cáncer, aquellos pacientes que fuman, pues continúan con un riesgo de cáncer aumentado, ¿verdad?, que si dejan de fumar va disminuyendo después de unos 10 años. Desde el punto de vista de problemas de función pulmonar, usualmente se mantiene el daño, ¿verdad?, causado por el cigarrillo al pulmón, se mantiene a través de la vida. Desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, la data demuestra que tan temprano como los dos años de haber dejado de fumar, esos pacientes tendrían el mismo riesgo cardiovascular de un paciente que nunca ha fumado. Así que en el caso de los pacientes con diabetes que sabemos que son equivalentes de enfermedad cardiovascular, el dejar el cigarrillo le va a dar un beneficio inmediato tan pronto como a los 12 años como si no hubiese fumado. Así que no debemos perder de perspectiva esa recomendación próxima. Vamos entonces, ¿verdad?, a tratar de apoyar con todas las estrategias en el plan de educación de automanejo y conductas saludables, ¿verdad?, para que de esa manera el paciente tome sus medicamentos, establecer rutinas de monitoreo utilizando la tecnología, los celulares, la memoria para recordar que me tengo que tomar los medicamentos, los monitores continuos de glucosa o los monitores, ¿verdad?, de glucómetros de glucosa. Para la actividad física tenemos múltiples herramientas que incluyen los step counters, incluyen las rutinas de ejercicio a través de las aplicaciones digitales, ya sea en el celular, ¿verdad?, etc. Y de igual manera estrategias de recordatorio para su plan de alimentación para que de esta manera podamos tener un balance en todo lo que serían las estrategias de cambios conductuales para mejorar los estilos de vida y de esa manera disminuir, ¿verdad?, los eventos en estos pacientes con diabetes. Próxima. Dicho eso, tenemos entonces que identificar la importancia, ¿verdad?, que envuelve los determinantes sociales y los problemas, ¿verdad?, desde el punto de vista de emociones y el cuidado de ese estado de ánimo de los pacientes. Va a ser importante que a todo paciente con diabetes se le debe proveer de una evaluación, ¿verdad?, desde el punto de vista psicosocial, que está para tratar de maximizar su calidad de vida, promover estilos de vidas saludables y disminuir eventos, ¿verdad?, desde el punto de vista de salud que sean detrimentales o que queramos, ¿verdad?, prevenir. Va a ser importante que esa evaluación debe ser inicialmente desarrollada y debe ser colaborativa entre el equipo, ¿verdad?, interdisciplinario que va a estar a cargo de la salud de ese paciente y cuando sea requerido debemos utilizar, ¿verdad?, profesionales de la salud mental calificados para establecer o manejar, ¿verdad?, manejar y establecer estrategias que ayuden a ese paciente. Va a ser importante que la implementación de estas estrategias de discernimiento para, ¿verdad?, los factores psicosociales deben incluir, pero no limitarse, a cuáles son, en cada uno de nuestros pacientes, cuáles son las actitudes de ese paciente hacia la diabetes, cuáles son las expectativas en cuanto al tratamiento y a los resultados que estamos, ¿verdad?, de metas que estamos implementando o promoviendo, va a ser importante establecer su mood relacionado en cuanto a su condición general y su diabetes, el estrés en su calidad de vida desde el punto de vista de sus necesidades o determinantes sociales, entiéndanse, ingresos, grado académico, emocional, familiar, apoyo social, familiar y, obviamente, bien importante, el historial psiquiátrico. Va a ser algo que va a determinar, ¿verdad?, si solamente vamos a utilizar algunos profesionales de la salud o vamos a necesitar de diferentes profesionales de la salud en la implementación de estas estrategias. Esos discernimientos que vamos a estar haciendo deben ser, a periodos, ¿verdad?, en intervalos a través de la vida de ese paciente, que deben ser incluidos en el momento donde se diagnostica, cuando se hay cambios en la enfermedad, complicaciones, cambios de tratamiento o cambios en las circunstancias de vida de ese paciente. Próxima. Va a ser importante que vamos a utilizar el referido a un profesional de la salud calificado cuando identifiquemos síntomas de distrés relacionados a la diabetes, cuando tenemos problemas de depresión, ideas suicidas, ansiedad, cuando hay temores excesivos en cuanto a, ejemplo, tratar, ¿verdad?, o afrontar lo que se llaman hipoglicemias, desórdenes de alimentación, que aunque parezca raro en pacientes con diabetes puede ser muy frecuente. Y o cuando esos pacientes tienen también trastornos cognoscitivos que alteran su capacidad de poder seguir instrucciones, ¿verdad?, y seguir su tratamiento según recomendado. Va a ser importante que se deben utilizar estrategias y evaluaciones, herramientas validadas y estandarizadas de acuerdo a la edad del paciente. Y bien importante, aquellos adultos mayores debemos no solamente evaluar para síntomas de depresión, sino también para su estado de cognición y su fragilidad desde el punto de vista de, ¿verdad?, en su ambiente donde él vive y que pueda representar riesgos de caídas o un tratamiento inadecuado, lo cual va a complicar el estado de salud de ese paciente. Va a ser importante, próxima, identificar el estrés de diabetes, que aunque la vez pasada hablamos un poquito sobre esto, en aquellos pacientes que tienen diabetes, cada vez que ellos demuestran ansiedad, temor, frustración relacionada a las metas de control, a la intensidad de tratamiento o monitoreo que requieren. Muchas veces podemos ver un estrés entre los familiares, el apoyo, ¿verdad?, de los familiares inmediatos y ese paciente. Todo esto contribuye a lo que se llama el distrés de la diabetes y nos limita el que el paciente obtenga las metas establecidas. Así que cuando eso ocurra, debemos asegurarnos de que ese paciente sea referido, ¿verdad?, a un profesional de la salud adecuada y es bien importante que en estos casos la mayoría de las personas deben ser evaluadas, ya sea por lo que llamamos psicólogos que tengan entrenamiento en terapia conductual, ¿verdad?, porque muchas veces lo que van a necesitar son cambios en sus patrones de conducta. Así que eso es extremadamente importante. Cuando hablamos entonces de otras posibilidades en la ansiedad, y es bien importante que en aquellos pacientes con diabetes tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de evaluar para posibles trastornos de ansiedad, según indicados, ¿verdad?, por su estilo de vida, que puedan darnos indicios en base a los síntomas, cumplimiento con su tratamiento, con su monitoreo, etcétera. Va a ser importante que cuando tengamos un paciente que tenga lo que llamamos inadvertencia de la hipoglicemia y que se presente con miedo asociado a la hipoglicemia, ese paciente debería ser referido a una profesional, ¿verdad?, de la salud mental para también tratar de ayudar desde el punto de vista de terapia conductual para poder revertir esos síntomas, ¿verdad?, de lo que llamamos inadvertencia de la hipoglicemia y tratar de de esa forma que el paciente pueda así darse cuenta de la hipoglucemia y pierda, ¿verdad?, el miedo relacionado al tratar su diabetes y afrontar lo que serían en los episodios de hipoglucemia. Próxima. Va a ser importante que en todo paciente que nosotros intervenamos, por lo menos una vez al año, se debe hacer una evaluación formal de depresión, ¿ok? Y esto va a ser importante que se utilicen herramientas validadas de acuerdo a la edad para hacerlo. Yo siempre digo que uno en la oficina debe tener, ¿verdad?, algunos de estos documentos, ¿verdad?, herramientas validadas, pero hay dos preguntas típicas que le hacemos a nuestros pacientes, que si salen positivas cualquiera de los dos, ese paciente debe ser entonces evaluado como una prueba formal. Y esas preguntas son si han perdido, ¿verdad?, el interés en las actividades usuales, y muchas veces uno se las puede preguntar sin tener que hacerle la pregunta directamente. Mira, ¿qué estás haciendo en tus días? ¿Sigues yendo al parque? ¿Estás yendo a jugar golfo? ¿O estás yendo al cine con tu mujer? ¿O lo hacían todos los días? O la otra pregunta, entonces, es si en algún momento ha pensado o le ha pasado por la mente la idea de hacerse daño. Si la persona contesta afirmativamente a cualquiera de esas dos preguntas, esa persona debe ser referida, ¿verdad?, para hacerse un proceso de evaluación formal para depresión. Esto debe ser, ¿verdad?, de inicio en el momento del diagnóstico de la condición o cuando se identifican complicaciones asociadas a la enfermedad, cambios en su estado físico o médico, o, ¿verdad?, debemos entonces evaluar para la depresión. Si es necesario, ese paciente debe ser referido para un profesional de la salud mental. Más adelante vamos a dar un resumen de en qué momento son, o está indicado, esos referidos a un profesional de la salud mental. Próximo. Tenemos entonces que de igual manera considerar aquellas personas que están teniendo hábitos, ¿verdad?, conductuales desde el punto de vista de alimentación inapropiados. Tenemos que considerar, ¿verdad?, los diferentes aspectos, ya sea bulimia, ¿verdad?, donde la persona tiene lo que llamamos esos atracones, ¿verdad?, seguidos entonces de inducción de vómitos o aquellas personas que simplemente entran en periodos de anorexia, donde entonces dejan de comer por miedo al descontrol de su azúcar o porque están en sobrepeso. Así que hay que tratar y hacer, ¿verdad?, evaluaciones adecuadas para validar principalmente cuando hay cambios significativos en el control de su azúcar, ¿verdad?, o están descontrolados en una persona que previamente estaba bien controlada y hay cambios significativos en el peso o aumento o pérdida de peso significativo. Se debe evaluar para desórdenes de alimentación y va a ser importante que en el plan se deben identificar, ¿verdad?, aquellos periodos donde el paciente está teniendo episodios de hambre o alta ingesta de calorías para poder muchas veces utilizar en conjunto con el psicólogo y o nutricionista dietista. Utilizamos lo que se llaman los diarios, ¿verdad?, de alimentación para tratar de establecer, ¿verdad?, los patrones erráticos que está llevando ese paciente. Va a ser importante que siempre que tengamos ese paciente con sospecha de estos trastornos de alimentación, la persona a la que vaya a ser referida no simplemente sea un psicólogo o psiquiatra, sino que debe tener familiaridad con lo que es el proceso fisiológico, ¿verdad?, o patofisiológico de la diabetes, los diferentes tratamientos o estrategias para esos pacientes con diabetes, así como los desórdenes de alimentación y desórdenes relacionados al peso y los aspectos psicológicos que esto envuelve. O sea que no necesariamente cualquier psiquiatra debe ser el que debe manejar estos pacientes porque hay factores a considerar en cuanto a cómo vamos a intervenir con el tratamiento que está llevando. Próximo. Cuando tenemos personas que verdaderamente tienen enfermedades mentales críticas, ¿verdad?, o serias, pues va a ser importante que siempre haya o esté de la mano, ¿verdad?, ese médico o ese especialista del cuidado de la salud mental a bordo como parte del equipo interdisciplinario, que haya comunicación con el médico primario, con el cuidador o especialista en diabetes, así como con aquellos profesionales del grupo interdisciplinario para el programa de automanejo de la diabetes. No olvidarnos que cuando se utilizan cierto tipo de medicamentos, ¿verdad?, antipsicóticos y antidepresivos, ¿verdad?, principalmente los antipsicóticos de segunda generación, estos pueden influir tanto cambios en el peso como en el control del azúcar y colesterol, aumentando la necesidad muchas veces de otros medicamentos o de intervenciones y cambios en el plan de tratamiento de ese paciente. Siempre se debe evaluar, ¿verdad?, a pacientes que estén utilizando antipsicóticos, ¿verdad?, o medicamentos antipsicóticos atípicos para escrinearlos a diabetes, para prediabetes y diabetes, porque sabemos que estos antipsicóticos principalmente atípicos o de segunda generación pueden aumentar el riesgo de resistencia insulina y promover hiperglicemia. Así que a los cuatro meses después de iniciar estos medicamentos o si hay evidencia clínica, pues más temprano y por lo menos luego de esto anualmente. Próxima. Desde el punto de vista de capacidad conductual va a ser importante, ¿verdad?, recordar que debemos tratar de evaluar a través de la vida del paciente para trastornos que tengan que ver con la capacidad cognoscitiva de ese paciente. Documentar esas discapacidades adecuadamente en el historial. Si ese paciente está experimentando episodios severos de hipoglicemia, eso puede alterar la capacidad cognoscitiva de ese paciente y esto se documenta tanto en pacientes jóvenes, niños con diabetes tipo 1, adultos jóvenes, como en pacientes adultos mayores. Así que es bien importante que esta capacidad cognoscitiva la tenemos que evaluar en esos niños con diabetes, ¿verdad?, a las edades de niños tempranos en su edad, de igual manera que en aquellos adultos mayores. Si la capacidad cognoscitiva es identificada, debe ser referido para evaluación formal y considerar estrategias que permitan la implementación del tratamiento que el paciente necesita. La próxima. Desde el punto de vista de otro aspecto bien fundamental es lo que llamamos la higiene del sueño. Debemos tratar de que nuestros pacientes tengan por lo menos de 6 a 8 horas de sueño saludable ininterrumpido, ¿verdad?, y que promover todas estas estrategias. Si tenemos dificultades, si tenemos dificultades que ese paciente tiene problemas de insomnio o tiene dificultades para implementar lo que llamamos los pasos adecuados para mantener una higiene del sueño, debe ser referido a un especialista calificado para evaluar para desorden desde el sueño. Próxima. Aquí vemos básicamente las recomendaciones en una tablita rápida de cuándo ese paciente debe ser referido, ¿verdad?, a un profesional de la salud mental. Y como dije, siempre tener, ¿verdad?, estas situaciones o estos factores de riesgo a la mano para poder hacer un referido temprano e integrar a ese profesional de la salud mental al cuidado, ¿verdad?, interdisciplinario de ese paciente con diabetes. Y para finalizar, aquí vemos un resumen. Próxima. Un resumen de cómo los hábitos conductuales del paciente, en este caso con diabetes tipo 2, intervienen o afectan el estado, ¿verdad?, glicémico y o cardiovascular de los pacientes. Fíjense que le estoy poniendo en esa laminilla cómo la actividad vigorosa, ¿verdad?, moderada que promueve el que sudamos nos ayuda, cómo la capacidad de fuerza o funcional mejora principalmente con el adulto mayor, lo que conocemos como la sarcopenia, ¿verdad?, del envejecimiento. Cómo esos ejercicios de resistencia y balance también nos van a proveer beneficios desde el punto de vista de funcionamiento físico. De igual manera, el beneficio de la actividad, el interrumpir los episodios de estar sentado, episodios prolongados como el que llevamos ahora, que llevamos casi una hora sentado. La importancia de contar los pasos y cómo tanto un aumento de 500 pasos por día puede estar asociado con disminución de un 2 a 9 por ciento de morbilidad cardiovascular, ¿ok? Y cómo esas caminatas intensas por periodos de 5 a 6 minutos nos pueden ayudar desde el punto de vista de aumentar la expectativa de vida. También los beneficios desde el punto de vista del sueño y en la tabla baja vemos cómo cada uno de esos aspectos nos ayuda en la regulación de los niveles de glucosa e insulina, de la presión arterial, la hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos, funcionamiento físico, nuestro estado de ánimo y, en resumen, nuestra calidad de vida. Así que uno de los mensajes más importantes sería, próxima, ya con esto terminamos para entrar a la discusión, sería no perder de perspectiva que aunque sí tenemos las herramientas de medicamentos y estrategias de tratamiento para nuestros pacientes con diabetes, tenemos que reforzar, fortalecer, reeducar y enfatizar la modificación de los estilos de vida a través de un equipo interdisciplinario cuando sea necesario utilizar aquellos profesionales de la salud mental, ¿verdad?, para apoyarnos. Así que abrimos a discusión. ¿Alguna dura pregunta? Muchas gracias, doctor Comolada, por la presentación. ¿Alguna pregunta o algún comentario referente a experiencias similares a las que fueron discutidas en la didáctica de hoy? La doctora Ramos escribió en el chat, excelente presentación. Los micrófonos también están abiertos, ¿verdad?, por si alguien, ahora creo que me escuchan mejor ahora. Si tienen dudas, preguntas, los micrófonos pueden abrirlo en confianza, ¿verdad?, para poder traer la pregunta. Bueno, buenas tardes, una pregunta, doctor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Quién me está hablando? La doctora Ramos, está por ahí. Doctora Ramos. En términos generales, ¿qué por ciento en los macros sería el que estaríamos recomendando en cada comida para el paciente diabético? Cuando me dices qué por ciento en los macros, específicamente, ¿a qué te refieres? Carbohidratos, proteínas y grasos. Ok. En este momento, en vez de tratar de establecer en porcentajes, nosotros vamos a tratar de identificar las preferencias alimentarias de ese paciente. Ok. Y satisfacer sus necesidades dándole herramientas que le ayuden. Por eso, en vez de hablar, yo no sé si recuerda que antes hablábamos de que promovíamos el que un 55 a un 60 por ciento de los alimentos fueran carbohidratos, ¿verdad?, preferiblemente complejos. Pero ya ese concepto no lo estamos utilizando. Sabemos que estrategias de diferentes tipos de planes de alimentación, como dieta mediterránea, dieta que inclusive puede tener combinación de low carb, ¿verdad?, en proporciones adecuadas, pueden ser de ayuda a nuestros pacientes. Inclusive, hay diferentes estrategias, como el uso de lo que se llaman los very low calorie diets, en aquellos pacientes que estén, ¿verdad?, dietas bien bajas en calorías, aquellos pacientes que tengan una obesidad severa, pues se pueden implementar. Este, pero tratamos de, primero, conocer nuestro paciente, ver cuáles son sus preferencias alimentarias, y más que buscar porcentajes específicos de macronutrientes, es, si es una persona que lo que, ¿qué pasa con los puertorriqueños? Plato de arroz y habichuelas, ¿verdad?, con la media libra de pan al lado, ¿verdad? Pues oye, si esa es la rutina que él utiliza, tú tratar de cambiarlo de repente, va a ser una alta probabilidad de falla a que vaya a seguir esas recomendaciones. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a negociar con el paciente, a decirle, mira, pues vamos a ver una cosa, de todo ese plato de arroz con habichuelas que tú te comes, ¿cuánto tú crees que puede ser suficiente para satisfacer tus necesidades? Y del pan, si te comes la media libra, ¿cuánto tú crees que podemos? Y empezar a negociar con el paciente para hacer pequeños cambios en la cantidad de ese exceso de macronutrientes, que a lo mejor no le es conveniente, para que entonces el paciente vaya adaptándose a esos cambios. En ese sentido, eso nos da más beneficio que tratar de comenzar a decirle, mira, vamos a restringir los carbohidratos a un 50% del plato. ¿Ok? Así que tratamos de no promover números porcentuales y en ese sentido, lo que dije de mi plato, para mí es bien cómico, porque yo muchas veces le digo al paciente, mira, me dice, tú vas a coger el plato de nueve pulgadas, lo vas a dividir en cuatro, la mitad de ese plato va a ser para ensaladas, vegetales y frutas, ¿verdad? Y frutas bajas en azúcar. ¿Ok? La otra mitad, tú lo vas a utilizar una cuarta parte para lo que serían las proteínas, las carnes y sustitutos de las carnes, y la otra cuarta parte la vas a utilizar para los farináceos. Dice, doctor, pero es que a mí me dijeron que tenía que dejar de comer arroz, que tenía que dejar de comer pan, que tenía que dejar de comer papa. Y digo, no, tú no tienes que, no tengo que dejarlo. No, tú puedes comer inclusive en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Tú puedes comer arroz, pan, papa y pasta. De verdad, doctor, yo sí lo que te quepa, la cuarta parte del plato. Y obviamente, muchas veces, ¿qué va a pasar? De inicio no van, van a exceder esa cuarta parte del plato, pero la meta va a ser tratar de llevar a ir restringiendo poco a poco esa cantidad. ¿Ok? Hasta que el paciente sea más complaciente y no le estás quitando aquellos alimentos que él prefiera o que le gustan. Así que eso es lo que se ha encontrado que facilita el cumplimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del plan de alimentación. No sé si la licenciada Vilma Pérez, que yo sé que está, quiere hacer algún comentario al respecto. Ella es nutricionista, dietista. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que el doctor dio a esta pregunta. Porque antes las nutricionistas, ¿verdad? Pues era como el cuco que simplemente el doctor te recomendaba el don de ellas y nosotros sacábamos unas listas y empezábamos a decirle a los pacientes, pues mira, no, 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 no. Eso ya no es así. El no está prohibido cuando uno se sienta a hablar con el paciente. Vamos entonces a tratar de que todo, como el doctor dijo, primero que se hagan pequeños cambios. Hay que establecer metas y expectativas a corto plazo, o sea, y metas pequeñas. Y todo basado en las preferencias del paciente. Porque cuando usted recibe un paciente de 60, 65 años, que lleva, o sea, no desayunando o desayunando y no almorzando o con el patrón de alimentación que lleve. Mire, yo le aseguro a usted que eso es bien difícil que usted se lo pueda cambiar. Así que, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer ahora? Que a base ya de ese patrón alimentario que ese paciente lleva, que cuando uno dice, Dios mío, pero ¿y cómo él vive? O ¿cómo se inyecta la insulina si no almuerza? O sea, diferentes cosas. Pero lo que tratamos de hacer es esos ajustes. O sea, pero todo tiene que ser a base del estilo de vida del paciente y de su preferencia. Porque no, no voy a hacer, o sea, a pensar que a todos los pacientes les gusta el brécol, que les gustan las ensaladas, que es nuestro mayor. El doctor dice, la mitad del plato tienen que ser vegetales y eso es lo ideal. Pero, ¿y al que no le gusta? ¿Qué hago con él? Porque te lo dicen así. Porque al doctor le dicen que sí. Al médico, al paciente le va a decir que sí todo el tiempo. Cuando llegan donde nosotros, ahí es que ellos se ponen guapos y te dicen simplemente que no. Pero está bien porque te hablan la verdad. A mí me funciona mucho. Yo lo primero que hago con el paciente es tratar de ganarme su confianza y posterior a eso preguntarle, ven acá, dime ayer, vamos a hablar de lo que tú comiste ayer. ¿Cuál fue tu desayuno ayer? Entonces ellos rápido se ponen así como nerviositos y tratan de decirte un desayuno, un desayuno ideal, porque muchos de ellos saben. O sea, tenemos, les voy a hacer dos historias, dos tipos de pacientes. El que se sabe las listas de sustitutos de memoria de arriba abajo, porque ha estado orientado, porque viene con diabetes 20 años atrás y él sabe lo que se supone que coma. Y entonces ese te hace un historial de lo que se supone que se coma, pero ideal. Que tú te das cuenta de que se lo sabe de memoria, pero no es lo que hace. Y también está el que tú le dices, ¿alguna vez tú has ido donde una nutricionista? O alguien te ha orientado sobre cómo es que tú deberías estar comiendo. Y te dicen que no. Y llevan 20 años siendo pacientes que viven con diabetes. O sea, para mí eso es bien triste. Y me causa un poco de frustración, porque yo entiendo que todo paciente que vive con diabetes debe, debe por lo menos una vez en su vida haber tenido la orientación de un profesional, ¿verdad? Como nosotros los nutricionistas. Porque la realidad es que aunque el médico tenga el conocimiento, usted no tiene el tiempo para sentarse con un paciente y sobre todo siente nuevo, ¿verdad? A explicarle lo que son los grupos de alimentos y explicarle cómo se dividen y cómo se hace un conteo de hidratos de carbono, ¿verdad? Que es tan importante que ese paciente que vive con diabetes sepa hacerlo. Así que mi recomendación como profesional nutricionista es que por lo menos, por favor, pacientes que tengan diabetes, asegúrese de que alguna vez haya tenido aunque sea 15 minutos con una nutricionista. Pero sí, en resumen, o sea, las recomendaciones que el doctor ha dado, o sea, tratar de lograr pequeños cambios y todo basado en las preferencias del paciente y en su estilo de vida sobre todo. O sea, de las horas de trabajo que esa persona tenga, de los hijos, o sea, las mamás que tienen que estar llevando a los niños a las prácticas, después que salen de las escuelas. Todo eso es bien importante saberlo. Para entonces, uno, después que tú sabes cuál es ese entorno de ese paciente, entonces ahí es que vienen las recomendaciones. Porque es una pérdida de tiempo total. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Sí, veo aquí a Marinelli. Adelante. Hola. Saludos a Marinelli. Saludos. Pues yo vengo en representación al paciente. Yo soy diabética tipo 1. Y sé que por aquí hay varios médicos. Y estoy en apoyo a que como médicos anime a este paciente diabético a visitar a un especialista de salud mental. Psicólogo, psiquiatra. Mi preferencia es la psicología, pero de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Por qué? Porque como pacientes enfrentamos diferentes situaciones. Paciente diabético tiene que alcanzar, y ya se ha mencionado en toda la charla, tenemos que alcanzar las métricas de la glucosa, tenemos que alcanzar las métricas de la alimentación, tenemos que alcanzar el ejercicio, tenemos que visualizar nuestra vida fuera de lo que es la salud, ya sea financiera, la edad, o los diferentes cambios psicosociales que estuvo hablando. Y es importante poder manejarlo con un especialista de la salud mental. Así que yo como paciente, si encuentro algún médico que de alguna manera me apoya a eso, pues es muy beneficioso. Muchas gracias por educarnos en esa área. Gracias a ti por compartir esa información contigo. Y volvemos, o sea, como mencionamos durante la actividad didáctica, o sea, todo paciente con condiciones crónicas tiene un riesgo aumentado de sufrir trastornos emocionales, ¿verdad?, que interfieren con su calidad de vida. Así que es importante el tener y no perder de perspectiva hacer la evaluación para todos estos aspectos. En el caso de la diabetes le llamamos el diabetes distrés, ¿verdad? Pero de igual manera, todas esas cosas que pueden influir en la necesidad psicosocial de ese paciente, identificarlas y tratar de tener aliados profesionales de la salud mental que nos ayuden y apoyen a nuestro paciente y tengamos, como digo siempre, esta comunicación interdisciplinaria con esos médicos para garantizar que el paciente reciba el cuidado que merece. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, no, para si no dar paso a la discusión del caso, porque si no, no nos va a dar tiempo. Gracias a todos los que preguntaron o comentaron. ¿Y alguna otra pregunta? Si no, ya mismo van a surgir porque vamos a discutir el caso ahora. Nada, gracias al doctor y a todos los que participaron. Nos gusta y nos motiva mucho saber que están engaged y que están participando en las preguntas y en la discusión de casos. Aquí van a tener el form que también fue enviado por el chat para proveer sus propios casos clínicos y basados en sus propias experiencias. Para los que estén nuevos hoy, básicamente pueden escanear el QR code y ahí van a tener unas preguntas bases y pueden presentar casos de sus propias clínicas o de sus propias experiencias para traerlo a discusión como hizo el doctor con sus casos. También se supone que ya vean, por lo menos yo veo la encuesta de satisfacción, el cuestionario de satisfacción, acuérdense que son dos, va a ser el cuestionario de satisfacción concerniente a los créditos de educación continua y el cuestionario de satisfacción de nosotros como grantees y presentadores. Vamos a dejar la... Yo no puedo ver quién la responde, pero me imagino que ni Diana y Lisma la están viendo, pero vamos a dejar la encuesta unos minutos más. Muchísimas gracias por su tiempo, me disculpo que nos pasamos un poquito, pero porque la discusión estuvo buena. Vamos a seguir trabajando para tratar de ser un poquito más sharp en el tiempo y nada, como recordatorio, pues nos vemos nuevamente el jueves a la misma hora y no sé si hay algún otro anuncio en la presentación, Lisma, que le puedas pasar. Sí, también para aprovechar, sé que me han escrito privado, si se estará compartiendo por correo electrónico, va a recibir un correo electrónico de parte de Nidiana también, incluyendo el formulario que ven en pantalla para que entonces lo puedan contestar. Adicionar a eso, lo que estaba mencionando Kenia, si tiene un caso, preguntas o quieren traer alguna experiencia, nos lo pueden enviar por correo electrónico o también en el form que colocamos en el chat, también lo van a estar recibiendo del correo electrónico de Francel y Sánchez. Así que, para que estén pendientes, si reciben un correo electrónico y desean presentar un caso, pues a ese correo electrónico lo pueden enviar también. Buenas tardes a todos y nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Gracias. Nos vemos, y buen provecho. Voy a dejar el polo abierto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que puedan completar las preguntas con calma. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.